El lateral que viene, le mandó la pelota a la cancha. Se viene por afuera Torres, se escapó Torres, el centro, gol, al arco de centro. Gol de Colón, gol de Colón, gol de Colón, Iván Torres. Tremendo zurdazo de Torres, parecía centro, salió al arco directo señores. Gala del Sabalero, pelota bien para Angul, atención, el centro puede venir para De Petri. Y gol, gol de Huracán, gol de Huracán, gol del globo. De Petri, de Petri, de Petri, la hizo todo Angulo para afuera. Fallaron en el cierre, en el área de Petri, lo aprovecha, empata Huracán. Se calman las aguas en Parque de los Patricios, estamos uno a uno. Blanco que la juega, Leizamón que no va, uy, se pasó de largo a Araujo, se viene el gol de Bernardi. Bernardi que sí, Bernardi que sí, Bernardi que sí, Bernardi que sí, gol de Colón de Santa Fe. Bernardi que sí, que sí, que sí, Bernardi por supuesto señores, Colón finalmente pasa al frente. Les dije, lo podía ganar cualquiera, es Colón el que lo aprovecha. Un error, un mal cálculo en el salto y Bernardi por el segundo, gana Colón 2 a 1. Pelota por el medio, la buscaba Nimal Blanco, Leizamón, gol, gol, gol. Gol, gol de Colón de Santa Fe, Nicolás Leizamón. Este 9 que juega bien, qué buenos movimientos interesantes tiene Leizamón. Acá el principal movimiento fue empujarla dentro del arco, gana Colón 3 a 1.